La información internacional con Pedro Brieger y la situación en Chile, el conflicto con los estudiantes que parece un conflicto sin fin por ahora. La policía, los chicos toman la escuela, la policía los desaloja, volvemos a tomar la escuela y así están. Sí, parece el juego del gato y el ratón. Es más, si ustedes ven las imágenes de los carabineros entrando a los colegios, uno tiene la imagen de las tortugas ninja, por eso, lo que visten los carabineros para ir a enfrentar, ¿a qué? A estudiantes secundarios. En uno de los colegios que fue desalojado se llevaron 180 alumnas, sí, escucharon bien, alumnas, sí, las tortugas ninja chilenas se llevaron a 180 alumnas. Pero claro, tampoco pueden con el ingenio de los estudiantes secundarios, porque toman los colegios, aparecen los carabineros, entran por asalto para desalojar a los estudiantes secundarios y que se encuentran con el colegio vacío, que los estudiantes se fueron antes de que llegaran los carabineros. Parece un juego, pero no lo es. Está claro que acá hay mucho y hay cuestiones de fondo. ¿Qué está haciendo el gobierno del presidente Piñera? Planteando un eje en el tema de la violencia, porque hubo algunas escenas de violencia que incluso merecieron la crítica de los propios estudiantes secundarios y universitarios. Entonces el gobierno se está focalizando en la cuestión de la violencia, que esto es violento, que de esta manera no se puede avanzar, que hay que respetar la ley. Los estudiantes que responden, hay un problema de fondo. El tema de la educación pública, algo que no se resolvió el año pasado, después de esa lucha monumental que llevaron adelante los colegios secundarios y universitarios. En estas semanas lo que estuvimos viendo fue básicamente la lucha de los secundarios, que tienen varias agrupaciones y hay debates entre ellos de cómo continuar, si tomar los colegios o no tomarlos. Hoy se sumaron también los estudiantes universitarios, tomaron la sede central de la Universidad de Chile en Santiago, muy cerca del Palacio de la Moneda. ¿Qué dijeron en el comunicado oficial? Los estudiantes universitarios, no puede ser que los secundarios estén solos, nosotros tenemos que apoyarlos, tenemos que sumarnos a la lucha de ellos. Incluso el vocero, el presidente de la Federación de la Federación de Estudiantes de Chile, dijo, el gobierno nos quiere hacer entrar en el juego de la violencia, pretende permanentemente que pidamos perdón por nuestra lucha, por algunos derechos aislados de violencia que hubo. Nosotros no pedimos perdón porque acá el tema no es la violencia, sino que es la lucha por la educación pública. Y esto sin lugar a dudas va a continuar porque los estudiantes secundarios están muy firmes en el tema de la defensa de la educación pública. Por eso lo que parece un juego entre gato y ratón, en realidad no lo es. Y las tortugas ninjas entrando a los colegios lo único que demuestran es que los estudiantes secundarios siguen siendo mucho más vivos que los carabineros.